Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a continuar examinando la versión de Virtual DJ 8.3 o mejor conocida como Virtual DJ 2018 Entonces, antes de continuar este video, pues quiero nuevamente mandar muchos saludos, muchos abrazos a todos mis seguidores en Ecuador, en Perú, en Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, Brasil Venezuela, España, Estados Unidos, México, Portugal, de Italia Bueno, a todos de verdad un abrazo muy grande, gracias por seguir mis videos Espero que todo este material les esté sirviendo Para los que ya saben, pues un complemento y para los que no saben, para que se inician con buenas bases Recuerden que tengo una cantidad de videos más en este canal donde enseño desde cero a cómo mezclar Entonces, también encontrarán videos de algunas características de cómo mezclar con Serato, cómo mezclar con Virtual DJ Ahorita estoy muy enfocado en la parte de Virtual DJ Me parece que ya después de un tiempo de recorrido de haber trabajado con Tractor, de haber trabajado con Serato Y de haber trabajado con Virtual DJ, he decidido enfocarme en esta herramienta Entonces, voy a profundizar un poquito más para que todos aprendamos a utilizar esta gran herramienta, este gran software como es Virtual DJ Entonces, continuemos Lo que vamos a ver hoy es una de las novedades que encontramos aquí en Transmitir En Transmitir encontramos, además de las tres que ya tenía anteriormente Que era iniciar una transmisión en el servidor de Virtual DJ Cuando tenemos nuestro software legal, Virtual DJ nos da un espacio para poder transmitir Digamos que una radio interna para nuestros seguidores en la página de Virtual DJ Es totalmente gratuito, pero bien incluido es con la compra de la licencia También, si estamos trabajando con alguna emisora de radio online Entonces, también nos permitía configurar el servidor para poder transmitir nuestra producción Eso es nuestro trabajo en un servidor de radio Y por último, para transmitir en Podcast Entonces, también podemos guardar en el servidor de Virtual DJ Algunos podcasts valiosos que tengamos o que hayamos realizado También encontramos ya la transmisión en video Esta transmisión en video se hace directamente a las redes sociales Ya desde hace un tiempo, bueno, un tiempo largo, ya aproximadamente 10 años Las redes sociales han cogido mucha fuerza en la vida de todas las personas del mundo Hoy es tan indispensable tener un celular inteligente, un smartphone Y andar con él en la mañana, en la tarde, en las noches Desayunar, almorzar y comer con el celular Viendo este gran auge y de que esto no va a decaer sino va en crecimiento todavía Virtual DJ ha decidido colocar esto en el motor interno de su software Que ya transmite directamente a las redes sociales Antes se podía hacer, claro que sí Pero teníamos que utilizar dos o tres programas más Para poder realizar la transmisión de lo que tuviéramos O las mezclas que estuviéramos haciendo en el momento Directamente a nuestras redes sociales Como es YouTube, como es Facebook, como es Instagram, como es Periscope y otras más ¿Listo? Entonces, el tener abierto Virtual DJ y el tener abierto otros dos o tres programas navegadores Entonces, hacía consumir recursos de la computadora ¿Cierto? Y en ocasiones, pues, hace que la computadora se vuelva un poquito lenta Para optimizar esto, Virtual DJ decidió incluirlo en su motor, en su núcleo del programa Para evitar utilizar programas de terceros y que generen inestabilidad en el PC ¿Hasta ahí, claros? Ok Entonces, ya Virtual DJ trae preconfigurado cuatro, digamos, de las plataformas más famosas de las redes sociales Facebook, YouTube, Periscope y Twitch ¿Listo? Creo que las dos más famosas a nivel mundial, más conocidas son Facebook y YouTube ¿Listo? Sin embargo, también podemos realizar transmisión a redes sociales que tengamos de nuestra ciudad, de nuestro país O alguna red social que esté hasta ahora en auge ¿Cómo? Aquí en la parte superior aparece transmitir a Y seleccionamos, nos aparece Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, Vimeo, Musical y otras Entonces aquí en otras, damos click, colocamos la URL o la dirección www.txt transmisión encontramos detrás de calidad baja calidad medio que es hd y calidad high que es full hd lo ven ustedes por la resolución y por el bitrate que trae pre configurado se puede cambiar no ya estuve verificando leyendo y estos son estándares les recomiendo para transmisión de vídeo en long ya que si su internet no es de banda ancha y no está muy rápido porque hay días en que así usted tenga 10 15 20 megas el internet lento entonces en esos días le recomiendo para los otros pueden configurarlo en medio que es resolución hd y cd muy bien hay que tener en cuenta que si estamos reproduciendo en hd nuestros vídeos también debe ser en hd para que mantengan ese tipo de calidad si nuestros vídeos que hemos guardado están en una resolución inferior a hd cuando las vayamos a sacar pues van a salir digamos que un poco borrosos y por último el código de transmisión que es un código que le da cada uno de los servidores a los cuales se va a conectar aquí como le dije anteriormente está pre configurado aquí ya está facebook está la dirección para transmitir la calidad y aquí dice vaya a facebook.com simplemente darle clic acá nos abre una página la página de facebook vamos a ver como les dije el internet un poquito lento y están los pasos de aquí para empezar a realizar la transmisión en vivo nos bota el código de transmisión lo copiamos lo pegamos iniciamos transmisión aquí iniciamos transmisión en el servidor ya sea facebook ya sea youtube y simplemente es empezar a realizar mezclas como estamos transmitiendo el vídeo lo más lógico es que tras transmitamos mezclas de vídeo sí pero también podemos transmitir mezclas de audio y ya sabemos que podemos utilizar con otra de las herramientas las visualizaciones para que la persona vea las visualizaciones y también escuche las mezclas y así sea como más entretenido y tener más enfocado a nuestros usuarios algo muy sencillo algo muy útil una anotación que debo hacer es la siguiente el que tengamos esta herramienta no significa que podamos transmitir cualquier tipo de música a nuestras redes sociales recuerden que el copyright está en los servidores y si transmitimos música o mezclas con copyright perfectamente las políticas de cada uno de los servidores facebook youtube periscón musical twitch nos pueden petar los vídeos eso como inicio más profundo si somos reiterativos nos pueden llegar hasta cancelar la cuenta algunos dirán bueno pues abro otra cuenta no hay ningún problema pero los seguidores que tenían esa cuenta se pierden y tendrás que empezar desde cero entonces piénsalo muy bien en la música que vas a transmitir intenta transmitir música que no tenga copyright y nada espero que este sea una herramienta que los pueda llevar al siguiente nivel que ya no lo limite su localidad que si eres de tal ciudad de tal población sino que ya puedas llegar a más gente por medio de las redes sociales ese es el objetivo de virtual dj con esta aplicación que puedas llegar a más gente que seas más famoso que te des a conocer que su talento se ha escuchado en más partes por más personas no siendo más me queda solamente decirles que si les gustó este vídeo por favor no se olviden de darle like, de compartir si eres nuevo en este canal no olvides en suscribirte, en darle like a la campana para que seas el primero en recibir mis vídeos y desearles un feliz día o una feliz noche bye bye